¡Visitan directamente desde el Perú! ¡¿Cómo estamos?! ¡Estamos aquí! ¡¿Cómo están? ¡Ya! Hoy es el Grupo 5 aquí ya en Chile. Mañana tenemos una presentación importante para nuestra carrera en el teatro. ¿No tiene ahorita ni en el teatro? Uno de los mejores estrellas de acá, de Chile. Oye, me dicen que son la banda de cumbia más importante del Perú. Pues bien, lo quiero ver aquí en el escenario. Y nosotros queremos terminar el programa bailando y deseándote todo lo mejor. ¡Fuente el aplauso para Grupo 5! ¡Bravo! Para que sepan todos que tú me perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respete aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada para que sepan todos que tú me perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respete aún con la mirada aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se lleva a nadie a mirarte con ansias y que conserve en tu voz respeta de distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa ni nada que verte solo mía mi propiedad privada que verte solo mía mi propiedad privada mi propiedad privada quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar y a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar no lo debiste jugar con mi tonto corazón lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar no estoy triste no es mi llanto es el humo de cigarrillos que me hace llorar ¿Quién te cree una diosa lo hermosa que algún día se marchitará? no estoy triste no estoy triste no es mi llanto es el humo de cigarrillos que me hace llorar ¿Quién te cree es una diosa lo hermosa que algún día se marchitará? no estoy triste